Hola amigos del judo, simplemente comentarles que anoche viví una situación bastante extraña Iba en mi auto con un amigo y nos paró la policía Habíamos bebido ambos, en la Rioja no se puede circular si estás con alcohol en sangre Pero justo el policía que me detuvo fue compañero mío de la secundaria Le digo, mira Leo, no nos detengas, no nos hagas nada Le digo porque, imaginate la situación con la familia y con todo Y me dice, bueno, pero a ver Marco Ruben, vos de quién sos hincha Yo de Boca, y el que va al lado tuyo, no él es de River Bueno, cambien de lugar que maneje el otro que tiene 10 copas menos 10 copas menos Saludos para todos mis hinchas, amigos hinchas de River, chau chau